¡Vamos, vamos! Último día en Villa Gesell, yo no traje mi kayak, pero bueno, justamente acá en Buenos Aires y Playa, el grupo de viejos lobos de mar de kayak, hacen una pesca solidaria y entran a pescar y todo lo que sacan lo ponen aquí en esta mesa, recién salió uno solo, el muchacho que tenemos acá, es el único que salió, dejan el pescado acá, tienen un horario donde el vecino de Villa Gesell, el turista viene, retira pescado y deja un juguete o un alimento. Queremos agradecer a Turismo Macanas por el apoyo de siempre, les dejamos sus contactos para que puedan contratar sus servicios para corta, media y larga distancia. ¡Vamos a esperar un ratito! ¡Vamos a esperar un ratito! Vamos a seguir tomando algunas imágenes que ya van a empezar a salir los muchachos que estaban pescando, a ver, les vamos a tratar de hacer una nota y que nos digan a ver cómo estuvo el día y a dónde apunta este grupo kayakista de Gesell, que tiene como 60 miembros, 60 kayak, que cuando se juntan todos realmente son una banda. Bueno, contenta va a estar la gente, ¿no? ¿Para la solidaria? ¿Cómo es tu nombre? Brian. Brian, muy bien, contribuyendo, espectacular. Bueno, y como habíamos dicho, la pesca solidaria, ¿eh? Ya está saliendo el pescado del mar, de los kayakistas, muy buena pesca de Brian, muy buena, ¿eh? Perfecto, la gente viene con su bolsita, ¿eh? Y acá trae la donación. Perfecto, perfecto, muy buena iniciativa. Un aplauso para la gente de los viejos lobos de mar de kayak, ¿eh? Por la iniciativa, la gente viene a buscar su pescado y deja su donación. Brian, una contribución tremenda, ¿eh? Tremenda contribución para el grupo y para la gente que lo necesita con tu pesca. Muchas gracias. Ahora vamos a ver las imágenes de la pesca de Brian también. Bueno, estamos con Gustavo y Hugo del grupo... Bueno, díganlo ustedes, ¿cómo se llama? Lobos del mar. Los viejos lobos de mar. Bueno, Gustavo, ¿en qué consiste el grupo? ¿Quién los nuclea? ¿Cómo se juntan? ¿A dónde apuntan? Contame un poquito. Bueno, esto es un grupo de amigos que... Mario Cardoso fue un poco más el veterano, que anduvo siempre metido en esto. Y empezó a ser un grupo para poder hacer este grupo de pesca y entrar con mayor seguridad también. Y en grupo al mar y pescar y demás, ¿no? Y después se formó una pesca solidaria, que venimos haciendo regularmente, una por mes generalmente, para distintos comedores comunitarios de Villa Gesell, lo cual o bien entregamos el pescado o bien un alimento no perecedero, y en este caso un alimento no perecedero. Y además un juguete pensando un poquito en lo que es Navidad y para los comedores y para los chicos también, ¿no? O sea que la gente puede participar con esto, nosotros, el grupo que está adentro, pescando, esperamos que venga el pescado, lo repartimos con la gente que viene, con su bolsita, su alimento no perecedero y juguete, y ahí le hacemos el cambio de una pieza de pescado. Aparte de una de estas por mes, vos me decías que salen casi todos los días, ¿desde dónde? Prácticamente sí, todos los días, digamos, los que no trabajan vienen y van saliendo de este lugar. ¿Dónde estamos? Estamos en la avenida Buenos Aires y Playa. Buenos Aires y Playa, ¿ahí tienen un grupo de WhatsApp donde dicen quién se prende hoy y se organizan? Exactamente, tenemos un grupo de WhatsApp que, bueno, ahí lo ven en quién entra, se forma un grupo de 4 o 5 y ya se entra, solo prácticamente nunca se entra. Muy bien. Y lo bueno de todo esto también es que hay mucha gente que también vive esto. La realidad es que muchos chicos viven o aprovechan esta riqueza que tiene el mar para poder vender que generalmente es mucho. Entran con el kayak, sacan el pescado y lo venden. Tienen sus clientes por el barrio, los vecinos de Gessels. Los vecinos y algunos comercios. Cuando la pesca es grande... Ustedes viven acá en Gessels. Vivimos en Gessels. ¿Cómo estuvo el tema de la cuarentena? Mirá, me parece que perfecto, teniendo en cuenta lo que fue la costa atlántica, con los casos de Mar del Plata, Pinamar, el partido de la costa, fuimos los que menos tuvimos. O sea, el pico que llegó máximo a 15 casos. Y que generalmente no eran autóctonos, que venían de gente que iba a trabajar a Pinamar, de gente que por otro motivo tenía que salir sí o sí, pero autóctono ninguno. Creo que fuimos conscientes y nos fuimos cuidando muy bien. ¿Cómo ven la temporada ahora? Esperemos que sea bien, ¿no? Esperemos que sea bien porque nos favorece a todos. Está estable, no es lo que fue el año pasado. El año pasado, en esta época, lo tomo. Había otra cosa. Claro. Pero bueno, es sensible. Y el tema del grupo, me decían que tenían como 60 kayaquistas. Exacto. Todos de Gessels. Todos de Gessels, sí, sí. Muy bien. Bueno, en cualquier momento nos vamos a dar una vuelta con nuestro canal Ciclipesca para hacer una pesca en conjunto. ¿Torneos no organizan? No, no, no. No, 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 más para entretenernos, digamos. Muy bien. Bueno, les agradezco, ¿eh? No, por favor. No te olvides de darle like, suscribirte a Ciclipesca y activar la campanita. Nos vemos. Bueno, y así nos vamos de Villa Gessels con este video que hicimos, pasamos una semana bárbara. Pesca en el muelle, ya lo tenés editado y puesto en nuestro canal. Pesca en el canal, pesca solidaria. ¿Qué más podemos pedir? Ciclipesca te lo muestra, mostramos los que vivimos.